¿Disfrutas comprar y también contribuir a nuestra comunidad? Puedes hacer las dos cosas visitando tu tienda local Community Hospice Hub Shes Drift Tours. Aquí encontrarás ropa de segunda mano en buenas condiciones, artículos para tu hogar, libros, muebles y muchas cosas más. Todas las ganancias de Community Hospice Hub Shes Drift Tours son dirigidas para ayudar a los pacientes y sus familias y programas de Community Hospice, la organización sin fines de lucros más grande y antigua que provee auspicio en el Valle Central. El Community Hospice Hub Shes Drift Tours se basa en donaciones generosas hechas por miembros de nuestra propia comunidad. Si lo donas, el Hub Shes lo vende. Las donaciones son aceptadas en cualquier localidad o puedes llamar para levantar tu donación sin costo. Para más información sobre nuestras tiendas, ubicaciones, pick-ups y ventas especiales, visita HubShesDriftStores.org o visita nuestra página de Facebook o llámanos al 209-237-2709-209-237-2709. Community Hospice Helping Hands, Healing Hearts.